¿Qué tal? El saludo para todos. Como siempre es muy grato reencontrarnos con todos ustedes en este clásico programa de los viernes, el de mano a mano del Mercado Agrícola de Montevideo, un espectáculo para los sentidos. Programa que, como ven una vez más, cambia el escenario. No estamos en el habitual que utilizamos allí junto a la plaza de comida del Mercado Agrícola. Nos vinimos hasta los estudios de la 1410. El programa, como ustedes saben, se emite a través de la 1410, pero también lo pueden ver a través de la señal de MAM, el renovado canal que tiene el Mercado Agrícola de Montevideo, MAM TV, que lo encuentran en la grilla de Pera. Y ya vamos a entrar en la primera nota que, por cierto, refiere a un espectáculo realmente fantástico que disfrutamos ayer en el Mercado Agrícola de Montevideo, en este tributo fenomenal que se le hace a los Beatles a cargo de este cuarteto de uruguayos, que se han ganado el privilegio de ir a mostrar lo que hacen y hacen bien en distintas partes del mundo, incluso en el país de origen de los cuatro de Liverpool. Son de 4 Beats y ya van a estar, los voy a presentar, van a estar conversando con nosotros. Voy a arrancar por Ringo, que es quien está allá en la punta. En realidad hace las veces de Ringo en el grupo y es Bruno Leite, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Pero también nos acompaña Bruno D'Angelo, que es George. Exactamente, soy yo. Claro, estoy con los Beatles, una cosa de... Y tenemos solamente a John también, Nicolás González, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo surge el hecho de... Primero quiero felicitar por el espectáculo que han brindado, como siempre el MAM, generando eventos totalmente gratis para que los disfruten toda la familia, pero eventos de calidad como el que generan ustedes. Pero ¿cómo surge esto de juntarse como grupo, como banda, para tributar un homenaje, o por lo menos hacer la música que han hecho, que hizo una de las bandas icónicas en la historia de la música? Y bueno, es una gran historia, pero... The 4 Beats nace hace relativamente poco, hace unos cuatro años y medio. Yo un poco fui el que rejuntó la gente para poder hacer esto. Pero bueno, mi fanatismo viene desde los ocho años, así que... Te diría que hace bastante. O sea, sos un Beatle manía, ¿no? Sí, sí, mira, sí, mira. ¿Y te topaste en el camino con gente que tenía la misma pasión por los Beatles, o hubo que reclutarlo? Las dos cosas, digamos, una cosa llegó a la otra de repente. Yo vivía en España y tocaba una banda de tributo a los Beatles, hacia el Lennon, y bueno, cuando llegué acá de vuelta, sentí la necesidad de poder hacerlo acá. Y bueno, fue ahí que conocí a Bruno, que era nuestro baterista, y Bruno fue quien fue acercando gente, después se unió Danche, que es uno Danche, lo que hace de George, y después Martín Gómez, que es el que hace de Paul. Bien. En el caso de ustedes, ¿tenían también ese fanatismo, esa admiración por los Beatles? Creo que a todos, y además a la gente que hace música, los tienen como referencia. Pero de ahí a pensar en integrar una banda tributo, es otra cosa, ¿no? Bueno, yo nunca me había imaginado, nunca había pensado, porque no conocía, digamos, mucha parte de una propia banda que hay, si era muy fanático de los Beatles en mi adolescencia, y bueno, cuando se presentó la oportunidad, pues, bueno, ¿por qué no? ¿Tu caso? Mi caso también, yo desde niño, es algo que escucho desde niño, gracias a mis padres, música de Beatles siempre estuvo en casa, y me dediqué a tocar la batería, pero también, como él, nunca pensé en formar una banda tributo, hasta que Nico vino con la propuesta, con la idea, y bueno, está, al principio un poco de enero, con el tema de los Beatles y todo, pero está, después, está, empezó a fluir la música, todo, y después, no hay problema ninguno con esa peluca, la ropa. Claro, porque está, ese es otro detalle muy importante, ¿no? The Four Beats recrea todas las épocas de Beatles, y es que cambiaron los muchachos de estilo de Beatles, todo fue, hubo, hubo cambios realmente, este, bien, pero bien radicales, y ustedes, respetan eso, ¿no? Sí, sí, bueno, fue un proceso también hacerlo, si bien nosotros empezamos haciendo la Beatmania, digamos, lo que es, del año 60, de 62 al 66, con él, es ya en formato cuarteto, digamos, es, somos cuatro, pero ya cuando requiere algo más complejo, que es de Sargent Pepper, digamos, para adelante, tenemos un músico que es Premio Dany, que fue nuestra salvación, es el quinto Beatle, ¿sí? Sí, sí, es el quinto Beatle, y realmente, eso nos ayudó, nos ayudó y nos ayuda a poder hacer los espectáculos de escena, porque requiere mucha exigencia musical, muchísimos instrumentos a la vez, y muchísimas cosas que, que es realmente complejo poder tocar los Beatles, digamos, tocar los Beatles de la manera que los queremos tocar, claro, porque ellos, como dijiste bien, como dijiste, tenían varias etapas, y al principio era una banda de cuatro que tonaba rock and roll, pero a medida que la banda fue evolucionando, ¿no?, en su desarrollo musical, empezaron a grabar canciones que estaban pensadas para grabar en un estudio y para escuchar en un disco, nunca fueron hechas pensando en hacerlas en vivo, y ese es uno de los principales desafíos que tenemos como banda, a ver cómo hacemos para esto que ellos hicieron en el estudio, llevarlo al vivo, ¿no?, y en eso tenemos a Plinio, que nos da una mano invalorable. ¿A vos te preocupaba más el desafío musical o la apariencia? O sea, pero me comentabas de poner una peluca y eso. No, no, era dos cosas. ¿La dos cosas? Claro, como me decían ellos, la etapa, ya la etapa, la psicodéria, de hacerse un ser, pero en adelante, también decían, ¿cómo vamos a lograr esto? Y ya, fue un trabajo tan complicado, todo el tema de investigar, el tema de los sonidos, ¿qué instrumentos usaban?, ¿de qué manera trabajaban el estudio para hacerlos sonar como sonaban? Claro, pero aparte está eso. Nosotros respetamos hasta la instrumentación que utilizaban en cada época. De hecho, tocamos con los instrumentos los mismos, misma marca, misma modelo, los instrumentos que tomaban los dibujos. Eso requiere que es una inversión importante, tal vez. Son muy importantes. Y quiero aclarar también que después lo empecé a disfrutar. Una cosa acompaña a la otra y todo el tema de la vestimenta de eso se disfruta. La verdad que... Está bueno porque la gente lo valora, hace una diferencia, nosotros siempre lo subimos. Es una cosa, o sea, vale aclarar que no somos una banda, tributo, o sea, no es un concierto, sino que nos viene un show, digamos, que nosotros proponemos. Es un despliegue, ¿no?, con cambios de vestuario, o sea, ya pasa de ser... Hacen intervalos entre etapas y etapas para lukearse de diferencia, y seguir los instrumentos, además. Obviamente, sí, sí, nada más. Ahora, a mí me gustan los instrumentos, siempre me gustaron, pero no soy un fanático, o sea, no soy un experto, quiero decir. No soy un Beatlemaníaco, me gusta, conozco los temas, muchos temas, los disfruto, pero el Beatlemaníaco es exigente. Sí, bueno, sí. O sea, está el detalle. ¿Qué evolución han tenido de esa gente que sabe vida y obra de...? Y bueno, mirá, el calculo que lo más... digamos, cercano a todo eso, a ser evaluados, fue a Liverpool, en el mercado. 2018 estuvieron. El año pasado. Sí, 2018. Pero vamos a hablar de eso. No, pero... Ahí dice lo que. Es la International Beatlemaníaco, que viajan todos los Beatlemaníacos de todo el mundo. Entonces, ese es tu público. El público es la gente de todo el mundo, que está dispuesta a viajar a Inglaterra de Zilmana, a ir a ver bandas vistas. Ese fue como el examen, digamos. Primero me imagino lo que debe haber representado, el hecho de poder viajar a Liverpool, para participar de este evento. Ya los posiciona de manera importante, pero además debe ser todo un desafío. Claro, todo un desafío porque yo siempre digo esto. Imagínate cuatro uruguayos con termos mate yendo a la tierra de estos tipos que hacían esto. O sea, es como que mañana venga un inglés a San Jaime Ross. Claro, exacto, yo he pensado eso. Claro. Me sentía eso. Claro, un chino cantando, amando a Teo. Claro. Pero se va a matar mucho en la gente. También eso por flore, realmente eso por flore. Lo siento. Pero no es algo más universal. O sea, la música de los Beatles no ha trascendido épocas, fronteras. Sí, yo creo que sí. Sí, pero ahí lo sentís. El lugar tiene... Ahí fue donde pasó todo. Ahí es donde entendés, de repente, un poco. Ahí es donde les cambió. Sí, lo cambió la percepción de todo. Ah, tocamos en el cabrón. Claro. Un antes y un después. Y la ciudad, todo Liverpool, toda la ciudad de este... Es increíble. Y era, por ejemplo, Stover, vestir, ¿no? Era la casa de Lennon y estaba en la puerta de la casa de Lennon, de Paul. Toda la ciudad. Y supongo que artísticamente nos habrán crecido, ¿no? Sí, sin duda, porque aparte, digamos, de eso, tuvimos que tocar... Fueron once toques en seis días. Once toques. Once, yo, once en seis días. Me imagino, hasta la llena. Sí, y siempre estaba lleno. Sí, es diferente de lo nuevo en todo donde tocábamos. Estaba lleno de lo que era el Caban Front, que es donde ellos tocaban los Beatles. Estaba siempre abarrotado de gente. Bajante que no a vos tocando de traje. Aparte, chicos. Son lugares chicos. Porque no me tocaba en esos principios, digamos. Que pasó a cero después de un lugar. Sí, sí, de tributo. De tributo. Pero el lugar en sí es bastante... Ahora, este... Bueno, como decían que hay una devolución que asiente, ¿no? De lo que hacen ustedes. Los victimaniacos que estaban ahí son los victimaniacos del mundo. ¿Qué tipo de devolución les dieron? La verdad es muy bueno. Con suerte es muy bueno. Sí, yo me quedo con un señor... No sé si acuerdan, no estábamos ahí. Creo que en la Elphi. Y un señor mayor que no sé qué edad tendría. Y se nos acercó después del show y dijo... Yo vi a los Beatles acá hace no sé cuántos años. Y ustedes hoy me hicieron recordar eso. A ver. Eso fue como brutal, ¿viste? Claro, no entendíamos, ¿viste? Pero bueno, se ve que el tipo... De alguna manera te llegó a lo que nos fue producido. A mí me llevo una devolución, no fue con palabras, ¿sí? Pero fue una señora bastante mayor. 70 años, no sé. Y se me acercó, me tocó la cara, me corrió la peluca y me miraba los ojos, buscaba mi cara, algo estaba buscando. Acaba a ritmo. Acaba a ritmo. No, los ojos celestes no los tengo. No, no. No, pero qué emocionante. Pero es increíble esas cosas. Porque primero está el desafío de ir y dar la talla. Claro. Y de sentirse aparte, ¿viste? Vas a la tierra de estos tipos. Claro. Nos van a tirar un tomate y sacar... Es lo primero que pensaste. Y vieron otras bandas que hacen lo mismo. Lo que nos dimos cuenta es que en realidad no muchas bandas hacían exactamente lo mismo que nosotros. O sea, muchas bandas presentaban versiones de los temas. Viste que nosotros les dábamos regar los temas tal cual con la vestimenta, con todo. O sea, la idea es presentarte a los mismos. Lo más fiel posible a la versión. Había... Este... Bastante bandas que presentaban versiones. O si bien hacían tributos, no lo hacían con el vestuario. Y eso fue algo que nos dio un... Incluso ahí nos dio un plus. La gente lo recibió. De una manera muy buena. O sea, había bandas pero no eran tantas. Claro. Y pero... Habrías visto algunos de buen nivel y otros no tantos, ¿no? No. A ver. Eran 70 bandas de 20 países. Este... Y eran... Son las mejores bandas. Las mejores bandas del mundo. O sea, en eso se reunieron ahí. Todos se reunieron ahí. Hubo una selección. Ustedes no llegaron ahí porque escribieron... No, claro. Alguien los llamó, los convocó. El dueño mismo del Caban de Liverpool. O sea que el trabajo de ustedes... Llegó allá. Llegó porque tuvimos la suerte de participar también el año... El 2017. De la Semana Víctor Internacional en Buenos Aires. Fuimos. Quedamos entre las cinco mejores bandas de Latinoamérica. Y ahí nos vio Bill Hefwick. El dueño del Caban de Liverpool. Que era la primera vez que viajó a Buenos Aires a la... Y nos vio. Nos vio y nos llevó para allá. Y al tiempo, bueno, llevó el mensaje. Claro. Igual que viajó. El dueño, el dueño, el dueño. ¿Adivino que viajar con todos los instrumentos? Con todos. Con todos. Con todos. No sabés lo que es pasar por el aeropuerto con el aeropuerto. Con todos los instrumentos. Me imagino. Ahora, una cosa es imitar y otra cosa es tributar un homenaje. Es una cosa es una onda tributo. Ahí hay una diferencia, ¿no? En la propuesta. Sí. Nosotros no imitamos eso. O sea, nosotros hacemos una representación de lo que dan los Beatles. Nosotros tratamos de que la gente se transporte a esa época y vea los Beatles. No nos vean nosotros. Y de alguna manera se está representando. Y creemos que la gente cuando van a... Lo que tiene es que... También nuestro show es multiedad, ¿viste? Va la abuela, la madre, el niño y el hijo. O sea, van todos. Y realmente todos disfrutan muchísimo de ellos. Porque al pasar por todas las etapas de la carrera, queda para todos los gustos. ¿Entendés? Le gusta el Beatles maníaco y le gusta el que no sabe tanto de los Beatles. Acá está faltando Paul. ¿No? Sí. Sí, nos faltan. Faltando Paul. Pero dos Beatles estuvieron en un lugar. Paul vino un par de veces. En el estadio centenario. Ringo estuvo en Punta del Este. Estuvo en Punta del Este. Sí, en el Conte. Sí, en el Conte. Los Beatles. Los ponen a ver, me imagino. A Ringo no se podía ver. No quiero decir nada, pero yo fui a ver. Hice contacto visual con Ringo. Yo lo saludé, él no. Pero bueno, no. Fuera de serie, un espectáculo es fuera de serie. No es porque uno ya va dispuesto a ver a un dios de la música. Pero después, está a la altura de las expectativas. Porque uno tiene, lo mando batería, pero es mucho más que eso. O sea, tanto ahí. Fue todo un show. Pero el hecho de ver a Paul, por ejemplo, acá en Uruguay, cosa que tal vez hace una década tan solo atrás, era impensado. ¿Qué representó para ustedes ver en su tierra a Paul McCartney? Bueno, increíble. Yo todavía recuerdo el primer show de Paul acá, que el primer tema que me tocó fue el que me tocó, y me acuerdo que hizo una introducción del tema, cuando el tipo empezó con ese tema, lo primero que me pasó fue llorar. Así automáticamente, porque era muy raro ver a McCartney en mi tierra, o sea, era muy raro. Pero bueno, mi fanatismo, obviamente, que hizo que eso ocurriera. Sí, era, a mí me pasó, o sea, fue la primera vez que lo vi en Uruguay, solo lo vi acá cuando vino a Uruguay. Y realmente es increíble, ¿no? Es como que no podés creer que ahí, ese señor que está parado ahí logando, ese es Paul McCartney. Y si escuchaste toda tu vida, el que viste el video de internet y todo, está ahí ahora, está parado, el frente de tuyo tomando por ahora. Eso es lo más, para mí, como increíble, ¿no? Sí, también, yo que fui a Gabriel, a Paul, y fue increíble, yo estaba esperando y no sabía, estaba con la expectativa de qué iba a pasar, y salió al escenario y se comió la cancha, tipo, y tal, y la magia la tiene, tipo, toca tres horas, es impresionante lo que genera en el público, todo. Porque está eso, además, ¿no? No, canta. Parece que no pasa el tiempo, para esa gente. Es como una cuestión hasta milagrosa, difícil de definir, porque tiene unos cuantos carnavales encima, y sin embargo, la vigencia artística, musical, el hecho de dominar el show de principio a fin, no es para cualquiera. No, no es para cualquiera, y nosotros más que lo entendemos, nosotros cuando terminamos un show en un teatro, terminamos realmente cansados. Siempre nos preguntamos, no sabemos cómo hace Paul para poder, este, afrontar un vaso de agua. No, no, nada. Tres horas de show, y el tipo como si nada, ¿viste? Y nosotros hacemos, ahora, 45, dos horas de show, y terminamos de cambio. Bueno, él no se tiene que cambiar cinco veces. Sí, obvio. Oiga, está que eso también de, porque me pasa lo mismo, tengo el mismo razonamiento con los roles, ¿no? O sea, a ver, ya, en el escenario, corre para acá, viene, salta, y también, es muy grande, me llega a pensar lo mismo, sin encontrar una respuesta de cómo hace. ¿Tiene rivalidad con...? No, ninguna. ¿No? No, con la gente, con los fanáticos de los roles, con el... No, en mi caso. No, 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 para nada, está todo. Un saludo a toda la comunidad. No, 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 en serio, no pasa nada, o sea, de hecho, Lennon era una banda al pasar. Claro, claro. Claro, claro. Y con ella, más claro, Lennon era muy amigo de Mick Schaer, salían juntos a tomar y todas esas cosas. Y bueno, creo que caían cuando uno estaba grabando un tema, caía Mick Schaer o... Ah, grababa más juntos. Y la historia de los vistas, más allá de lo estrictamente musical, también fue motivo de estudio de ustedes. Sí, sí, sí. O sea, de conocer los detalles. Que todo eso también se traslada a la música, de dónde salió ese instrumento que yo tenía en ese momento, de dónde apareció la canción. O sea, tenés que saber para poder hacer lo que hacemos. O sea, no va tanto... No es estudiar una partitura, por ejemplo. Tengo que meterte en la historia de ellos y... Yo creo que en media hora, a ver, Bruno, si Schaer fue responsable de la separación de los vistas. Bueno, es un tema complejo. A ver, empezamos a ver. No, en parte es capaz que sí, pero también ya la interna de la banda estaba tan complicada. Después de que el manager en el 60 y... ¿El manager en el 60 y...? ¿El manager en el 60 y...? ¿El 66? Claro, después ya al quedar sin manager ellos, la interna de ellos empezó a complicar ahí. Y justo, cayó también yo con ese momento, entonces, está, sumó. Pero no creo que ha sido un counter. Ya había hablado del vínculo. Sí, sí, sí. Bueno, George en realidad estaba muy frustrado porque no lo dejaban hacer sus canciones. Él tenía una lista de canciones que presentaba a los gritos y ellos un poco que lo dejaban de lado. La mayoría eran de John y de Paul. Claro, y por eso después cuando la banda se separó, finalmente, él sacó su primer disco sonista, es un disco doble. Claro, tenía un montón de temas activados. Claro. Y el, digamos, el ego que tenían Markham y Lennon, que era bastante complicado. Sí. O sea, los últimos temas de Harrison eran temas increíbles, ¿eh? Sin embargo, Lennon y Markham y Lennon, que no se van a poner en el disco, como All Things más Paz, pero... Por un tema de Dego. Dego. Dego, Dego. Dego. ¿No? Bueno, hay un disco en algún blanco que muchas cosas las grabaron por separado. Iba uno al estudio, grababa su parte, se iba y el otro grababa su parte. No sé, en el 69 se separaron y en el 70 sale el segundo disco solista de Harrison. Y tiene unos temas, todos los temas son increíbles. Y muchos temas los que nos compongan en la época de Víctor. Los Víctor. Los Víctor. No les van a agregar los puntos. ¿Ustedes tienen alguna época cada uno de los años que va a parar para hacer la pregunta? ¿Su época preferida? No, yo no. Depende del día. Está la perspectiva también. Como escucha, es una cosa y como músico capaz que es otra. Como músico me gusta mucho la Víctor Maní. Porque, primero que tal, en realidad, es lo más exigente para cada uno individualmente. Porque para la banda, es la banda, somos los cuatro y tenemos que tocar y cantar toda la vez. Si bien los temas de las últimas etapas son más complejos, no recae tanto sobre uno las cosas, sino que es más... Bueno, tenemos uno más en nada. Entonces, la vicimanía es bien... No sé si es lo que la gente más la hace bailar, por ejemplo. En todo lo que... Bueno, allá en Liverpool tocábamos que es manía y todo el mundo se ponía a bailar. Bueno, allá en MAM también... Bueno, siempre que tocamos en MAM, en los últimos temas, la gente termina bailando. Es como... Tiene una etapa de energía y de alegría, ¿no? Que eso se transfiere al público. Gracias. ¿Vos tampoco tenés una etapa específica? No. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el disco Revolver. Eso me gusta mucho. Y después está... Y también se interesa, también. Pero también depende el día. A veces que quiero escuchar un poco más de rock and roll y voy a terminar esa etapa. Y a veces, por ejemplo, Ivy Rose lo escucho de punta a punta y me mata también y termina el tema. Así que también depende de las espacias. Son muchos discos en poco tiempo y todo es muy, muy distinto. Muy ricos a música, ¿no? He hecho el último, el Ivy Rose en la última edición que sacamos. Es impresionante cómo se escucha. Es como si estuviera escuchando una banda de hoy. Claro. Claro. Es que era una versión remasterizada, con técnicas más modernas. Y se escucha realmente. Porque está el fenómeno de ese... Que es para pocos de la vigencia. Porque es para durar, a pesar del paso del tiempo, de las décadas, de las generaciones. Y eso es un privilegio que pocos pueden visitar, ¿no? Sí. Y aparte escuchar un disco del año 66, como es el que decía en el Revolver, de repente. O un poquito más atrás, Robert Swahill. Y escuchás temas que escuchás hoy. O sea, lo transportás. ¿Sabés cómo si Broadway sacó una banda de hoy que estamos en 2019? Y no entendés cómo se produjeron eso en esa época. Y además es la revolución que generaron. O sea, porque durante es un después. Si bien hubo otras estrellas del rock que aparecieron antes y que era una época, la música se quedó a partir de los Beatles, ¿no? Bueno, ellos fueron un grupo muy revolucionario en cuanto a técnicas en el estudio, ¿no? Técnicas de grabación y aspectos. Incluso hay ciertos aspectos que los fabricaban para ellos. Ellos decían, quiero que la voz suene un poco, no sé, así y así, como medio loca o como no sé qué. Entonces, iban los ingenieros y trataban de armarle un efecto. El efecto se llama Flanger, no sé qué es para los guitarristas. Que si llegan a tener su pedal de Flanger, bueno, ese nombre se los funcionaron. A ese efecto lo inventaron para ellos. Para ellos. Inventaron cosas. Bueno, son de las primeras bandas que usaron dar vuelta a una grabación. Por ejemplo, me graban a mí diciendo, hola, ¿cómo estás? La reproducen de atrás para adelante. Y lo ponen en el tema Rain. El final de Rain tiene una parte que se andan alcanzando, pero al revés. Y después, volviendo un poco a lo que es la propuesta artística de ustedes, la historia de todo. ¿Los consiguen acá? ¿Los generaron acá? Parte sí, parte no. Tuvimos que mandar a hacer, con lo que tocamos ayer, tuvimos que mandar a hacer a Argentina, a una persona concretamente que tuvo en la mano una de las chaquetas con las cuales tocaron en el G-Stadion, le sacó las medidas y aparte de ahí nosotros hicimos las chaquetas de... O sea, hasta esos detalles. Cuidado ustedes. Lo mismo con el Sarsenpepper, los trajes de Sarsenpepper los tuvimos que mandar a traer. Y bueno, lo demás también, la mayoría de cosas creo que los trajes los hicimos acá. Las botas las mandamos a hacer, o sea, de todo. O sea, cualquier traje tampoco. Ellos tenían un traje que tenía un cuello con una pelucita y cortando botones y cosas así. O sea, lo más genuina posible. O sea, como decíamos hoy, no solo en lo musical tratan de ser fiel a las versiones finales, sino en la puesta en escena, en la distribución del escenario, en todo. Exactamente. Todos. Los amplificadores, las guitarras, bajo, batería, todo es, digamos, la misma marca, el mismo modelo que en este momento se utilizan. Y acá, en Uruguay, ¿dónde encuentran cabida para presentarse? Supongo que habrá un montón de fiestas privadas que los convocan, eventos, una vez allá de eso, presentaciones frecuentes en el MAM. Pero, ¿hay público así? Hay público. ¿Para los vistas? Sí, hay público para los vistas, por suerte. Sí, claro. Y sí, nosotros tenemos más o menos, acá en Montevideo, hacemos dos o tres shows grandes, que los hacemos en teatro, o en la Salacita Rosa, en Sodre, y ahora creo que el año que viene también vamos a estar en alguno de esos. No, no tenemos fecha, pero en breve. Y sí, después el interior, lo tenemos pensado hacer este año. Vamos para Argentina, Buenos Aires, Rosario, y de momento nada más. ¿El hecho de hacer temas de los vistas hace que no puedan grabar discos? Exacto. O sea, no tiene sentido hacer una grabación del tema. Sí tiene sentido para nosotros, para tratar de llegar, o sea, que vos escuches a los vistas, pones uno, pones otro, y compades. Hemos grabado temas, y el trabajo en el estudio es ese, vamos, grabamos, ponemos uno, ponemos el otro, ¿qué escuchás acá? Para encontrar las diferencias. No con un tema, con un fin comercial. No. Lo de ustedes pasa solo por las presentaciones en el video. Sí, claro, y cada tarde, digamos, nuestra meta es sonar como se van a los vistas. Y para eso, muchas veces, tenemos que ir al estudio, nosotros vamos con Gaby, con Gustavo, al Teoropú, y ahí, a veces logramos, es más, cuando vos ya estás cansado, y empezás a escuchar uno y otro, no sabés por qué estás escuchando, si estás escuchando lo de los for bits o de los vistas, o sea, llega a esa demencia. En Uruguay hoy en día, ¿hay más bandas que dan lo mismo? Sí, hay, hay algunas que hacen lo mismo. ¿Sí? Pero si estás en activo, pero ahí... No sé si hacen lo que hacen por nosotros, no hay cambio habitual, y hoy por época, y todo ese tipo. No sé si en un show que montamos nosotros lo hacen. Claro, claro, es que es difícil de encontrar, incluso a nivel internacional, un show de estas características. Sí, es complicado. Sí, 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 sí. Se ve alguno, por ejemplo, en algún crucero, me han dicho que había alguno que también cambiaban de vestuario, y dice, pero la respuesta de ustedes es estar en un nivel internacional. Sí. Por favor, cuando me dieron chicos, estaban los Dungeons 4. Sí, sí, sí. Bueno, Forza, banda, la cabecera, para cualquiera de nosotros, seguro. Claro. Como que es raro, porque banda de Calcet querían ser los Beatles, pero el hombre de las bandas tributos, está para ellos también. Claro, claro, y aparte, digamos, vos tenés en cuenta que al no poder haber disfrutado de esa disputa, de alguna manera vos querías a alguien, a cualquier persona tocando cualquier tema de los Beatles, y vos quedabas. Gracias. Claro, nunca viste los Beatles en vivo, ¿entendés? Eso es algo que siempre lo vas a tener ahí en el level posible, no es una fantasía. Pero en cierto punto, verlo, o ver algo que se reciba mucho, después despierta mucho. Claro, y aparte fue ahí que nosotros sentimos la necesidad de poder montar un show así, o de querer montar un show así, porque hacía falta, digamos, creímos que hacía falta, que la gente pudiera disfrutar de la A a la Z de los Beatles, en un show de 1 hora 45, como hacemos siempre, pasando por todas las estables. Hay un tema, ¿no? Porque está la comunicación artística. Pero cuando uno se puede investigar lo que refiere a la interna de la banda, las características de cada uno, puede no existir la comunicación personal, ¿no? O sea, capaz que artísticamente al día saliendo, pero hubo cosas de él. ¿Qué le pasa con los Beatles personas? Bueno, son personas, son gente, igual que uno tiende a... ¿Pero hubo algún hallazgo de toda esa investigación que... yo creo que lo decepcionó, pero te digo... Y bueno, sí, o sea, no sé si decepcionar, pero eran personas, y son personas. Y en mi caso, yo soy fanático de Lennon desde que vi a los Beatles. Siempre, nunca supe por qué fue Lennon el que me, digamos, me llamó la atención, pero sí, Lennon fue un gran pacifista y un montón de cosas, pero él también tenía un montón de cosas personales que eran muy... A mí se me preguntan, che, ¿te hubiera gustado conocer a Lennon? Y yo siempre respondo, depende de qué día. Claro. Es complicado, ¿sabes? Lennon era un tipo, ¿viste? Muy complicado, tuvo una infancia muy complicada, y por ende su carácter era bastante complicado. ¿No voy a ganar de tocar otra cosa a veces? ¿No tenés ganas de...? Bueno, tocamos otras cosas. ¿Sí? No, no, pero ahora, o sea, como grupo, ahora. Cuando se juntan es para tocar temas de los Beatles. Sí. ¿Ves? No, nunca cobran una versión de otra o de otro grupo. Bueno, alguna que otra cosa aparece en alguna ensaca. Sí, en alguna ensaca. Es de todo tipo de género, pero... Pero uno en otro grupo, ¿cuál es eso? Claro, nosotros cuando nos juntamos los cuatro, digamos, nos juntamos a trabajar. Y el trabajo es lo que tiene. Nos dedicamos mucho a los Beatles. De repente ellos como... Tienen proyectos personales y hacen otras cosas, pero... De For Meets, hace solo un. Claro. Y es importante también destacar que nosotros tratamos de dar algo nuevo cada show. Por más que hay un determinado catálogo de los Beatles que no va a cambiar, digamos. Sí. Nosotros siempre tratamos de presentar temas nuevos cada vez que tenemos un espectáculo. De dar como el extra, ¿no? O sea, siempre queda algún tema para sacar. Y no son... Por más que ya hace tiempo que lo habíamos haciendo, sigue no siendo fácil. Claro. Cada tema tiene dificultades particulares que hay que trabajar. Y cuando vamos a alcanzar el tallo, eso es lo mismo. A lo que nos dedicamos. ¿Cuánto lleva Bruno empezar a investigar un tema hasta que lo puedan poner arriba del escenario y tocarlo delante de la gente? Y es un tiempo. El primer paso es... En mi caso he escuchado el tema. Y he escuchado unas cuantas veces. Después practicarlo por mi cuenta, separado. Un par de días por lo menos. Y después se recién irá a la sala de ensayos y practicarlo con toda la banda. Y generalmente son ensayos, todos juntos. Por lo menos dos ensayos, tres ensayos. Hacer unas cuantas pasadas de la canción. Y hasta encontrar el ensamble de la canción. Los cuatro y todo. De la canción que está sonando bien. Y si, te diría por lo menos... Serían dos semanas en mínimo una canción para... Y hay algún tema que todavía lo tengan ahí. Que... Ese tema que... Que le tienen ganas, pero que todavía... Sí, pero ya estamos trabajando en algún lugar. Ya estamos trabajando en algún lugar. Ya estamos trabajando en algún lugar. Hay unos que poner los primeros shows y decíamos... Ah, vamos a hacer este tema, ¿no? Para... No sé si... Igual, igual. 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 Gracias a nuestro tecladista. Lo vamos a poder hacer. Tenemos la tecnología a nuestro lado. Sí, claro. Que antes no lo teníamos. Este... Y lo podemos hacer. Y... Después, bueno... Digamos, temas de esos discos que... Bueno, Vecos está en el TV. Vecos está en el TV. Vecos está en el TV, que es un tema a tres voces. Muy complicado. Me dieron a tres voces, pero lo lograron tres veces. Vos cuando escuchás, el tema estás escuchando doce víctimas. Claro. ¿No? O cuatro coros, sino cuatro de tres. Son tres, tres y tres. A nueve, claro. Y debe ser interesante también ver la reacción de la gente. ¿Cuál es el tema que la gente... más pide, más quiere, más disfruta? El tema baila es tu stand out. Tienen claro. Bueno, capaz tienen posiciones diferentes, ¿no? Pero vos decís tu stand out. ¿Vos? Sí, tu stand out. Vos también. La reacción de la gente es tu stand out. Bueno, bailar, cumplir todo. Temas emotivos, por ejemplo, que no es de bits. Pero Imagine, por ejemplo, es un tema que está... Ah, porque también incorporan temas de las etapas solistas. Es el particular. Es el particular. Es el particular. Es el. No todo. Como un homenaje casi personal. Casi personal. Casi personal. Y la gente... Sí, y se da mucho... Es un tema... En ese caso, me toca a mí cantarlo. Y créeme que me cuesta muchísimo, me parece. ¿Por qué? Por la emoción. Por la emoción. Tengo que hacer muchísima fuerza para mí. Pero... Porque ahí... Es muy interesante lo que decís. Está la emoción por la admiración que tenés por Lennon, pero además... Porque... La letra está muy vigente. Exactamente. O sea... La letra tiene una... O sea... Componente de... De actualidad y... Y lo que dice... O sea... Que también emociona cualquiera. A veces el costo de la emoción es interesante. Es muy complicado. O sea... O sea... Para mí al menos... Muchas veces me tengo que concentrar... Pensar que estoy actuando... A que la canción no me llegue a tragar. ¿Cuántos discos? ¿Cuántos discos tenés vos? ¿Tú? No sé. Pero tenés. Todos. Te falta estar. Ahí va. No sé. Porque están los oficiales. Están las grabaciones. Este que siempre sale el caso. Vos tenés todo. Vos tenés también. En físico tengo... Son cuatro que tengo. Claro. Pero... Mi favorito no. Claro. El tema que al no tener vectora de CD... Sí. Sí. Fugo. El disco de Pasta. Claro. Sí. Yo el que tengo... El disco de Pasta. Es el disco. Es el disco. No sé. El disco más revolucionario en la historia de la música. Fácil. O de la música roja. Era chico y mi madre que tenía un... un saxo. Pero chico. Siempre. Siempre. Sí. Me fascinaba las imágenes que había. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, eso también fue súper revolucionario. Los tipos se mandaron a hacer trajes. La carátula fue famosa de ese disco. O sea, ese disco rompió todo. Bueno, ¿cuál contaba? Yo vi una entrevista que hicieron hablando del disco. Es que él contaba que algo que a él le gustaba cuando era chico. Era ir a comprar un disco de Pasta. Tenía que viajar en Omnius hasta no sé qué parte. El viejo la compraste el disco. Y en el viaje de vuelta, como no podía escuchar. No estaba en Omnius. No podía escuchar el disco. Se entretenían mirando la tapa y leyendo todos los detalles. Y cuando estaban haciendo el disco de Pasta. Él recordó eso y quiso hacer que la edición física del disco, que era la única que había en ese momento, tuviera también una cierta profundidad. Algo que lo podés mirar y analizar y leer. Y conmeterte en eso también. Está buenísimo. A ver, ¿qué tienen previsto de presentaciones en inmediato? ¿Tienen algo ya agendado? Sí, tenemos. ¿La gente los puede ver, escuchar? Tenemos agendado ya no para este año, pero sí para el año que viene. O sea, lo que es público, privado. Sí tenemos, pero público no. Público tenemos ya para el año que viene. Que va a venir una banda argentina a tocar. Que estuvo con nosotros en Inglaterra. Después nosotros vamos para allá. Hacemos Buenos Aires, Rosario. Y después volvemos acá. Hacemos otro show en el interior. Segundo que vuelve para esa enduos alto. Y ya después de ahí ya ha montevido de vuelta a final, a noviembre. La verdad es sumamente recomendable porque hacen un espectáculo visualmente fenomenal, pero desde el punto de vista musical a la altura de la banda del grupo que están tributando, ¿no? Ha sido un gusto conocerlo, charlar, conocer un gusto más de la historia. de moda o de gusto pero no de ese nivel de fanatismo pero si de gusto por los Beatles espectacular gratuito como siempre para los sentidos más que nunca disfrutaron de un espectáculo maravilloso como los que proponen el mercado muchas gracias los jugos de la combi del mercado hasta aquí el delivery no voy a decir que los trajo pero vino el delivery y llegaron a más buena temperatura bien frescos riquísimos como siempre los jugos de la combi del mercado hacemos una pausa charlaron con nosotros Nicolás González, Bruno Leindes y Bruno D'Angelo tres de los cuatro son cinco y los integrantes de Ford Beats esta banda que la rompió la rompió ayer en el escenario del mercado agrícola de Montevedo pausa y después en la segunda parte del mano a mano aquí en desde MAMTV y de la 1410 proponemos otra nota también en el punto de vista artístico realmente interesante así que ya venimos vamos a ver